Bueno, como siempre es un placer recibir al doctor Alberto de Andrea, doctor profesor, por supuesto, de la Universidad KS de Buenos Aires. Bueno, para hablar de biotecnología, de nanotecnología, con Alberto siempre hacemos cada 15 días más o menos un repaso a las novedades, a todo lo que tiene que ver con las últimas cuestiones y los avances, precisamente. Hoy, la nanopartícula exómero y el cáncer. Vamos a tratar este tema, el cual vamos a desarrollar con Alberto, que ya lo tenemos en línea. Un abrazo fuerte, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, hemos elegido este tema para hoy, ¿podés desarrollarlo, por favor? Sí, es una nanopartícula nueva que se acaba de descubrir que se llama exómero. Y en realidad está muy relacionado con el cáncer, porque las células cancerígenas secretan algo, es decir, unas pequeñas vesículas que se llaman exosomas, que tienen ADN, ARN, grasas y proteínas y enzimas, todo relacionado con ese cáncer. Eso lo, digamos, lo secretan y va por sangre. Y a esta hora se estuvo trabajando el tema de los exosomas como método de detección de cáncer, ¿no? Sobre todo para biopsias líquidas y encontrar en sangre este material genético. El tema es que hay nuevas técnicas de fraccionamiento, que son técnicas nanotecnológicas. Es algo como, digamos, un pequeño tubito, pero muy chiquitito, donde cuando vienen estos exosomas, este líquido, obviamente la corriente líquida en el centro avanza más rápido y en las paredes hay como una resistencia y se va retrasando. Y entonces las partículas más chiquitas se van separando en gradiente de las más grandes y tienen una diferencia de temperatura que ayuda. Entonces por esa técnica, lo que se pudo hacer, que es lo novedoso de esto, es ver esos exosomas qué tipo de material genético tenían adentro. Y se vio que en realidad había tres tipos de partículas. Dos exosomas de 60 a 80 nanómetros, de 90 a 120, y apareció una que no se conocía, que los investigadores le dieron el nombre de exómeros. Y estos exómeros son nanopartículas, son las más chiquitas de todas, las que van más rápido, que generalmente son de 50 nanómetros. O sea que el logro de este trabajo es decir, bueno, este es un material genético vinculado al cáncer que va por sangre y se lo considera todo como algo en conjunto. Ahora se lo puede separar y ver que esos exosomas tienen entre una partícula que no se conocía, que es una partícula muy chiquita, 50 nanómetros, que se llama exómeros. Y el tema principal es que los autores de este trabajo, que está hecho en Nueva York, Estados Unidos, lograron vincular qué es lo que hacen estos exómeros, que es lo mismo que hacían los exosomas, o las dos fracciones de los exosomas. Estos exómeros aparentemente van al hígado y llevan enzimas, y el hígado realmente destruye todo lo que es así raro al organismo. Pero en este caso particular es como que se reprograman, reprograman su función metabólica y toman fuerza para seguir la progresión del cáncer. Entonces aparentemente esta nanopartícula puede ser muy importante, sobre todo para el estudio de las poblaciones cancerígenas, pero también como un biomarcador, ¿no? Es decir, encontrar esa nanopartícula en sangre puede llevar a test muy específico de detección, y por ejemplo lo que llamamos biopsias líquidas, ¿no? Tendría que existir para distintos tipos de cáncer, estas exómeros. Es un trabajo bastante interesante que está basado en una técnica, ¿no? La posibilidad de separar, esta técnica separa desde un nanómetro en adelante por tamaño de las nanopartículas. Y ese principio es simple, porque realmente cuando uno tiene una cañería muy finita, la corriente líquido acá por el centro es la más velocidad que la que rosa con las paredes. Claro. Entonces forma todo un gradiente de velocidad donde las más chiquititas van a ir adelante, y las más siguientes, hay un método de detección. Y les ponen encima una zona caliente arriba y baja fría, y abajo fría que las retrasa más una con respecto a otra, las separa mejor. ¿Sabes qué es un hallazgo? Es como poner un microscopio y rindro lo que estaba adentro, ¿no? Claro. Hasta ahora se trabajaba para identificar estos exosomas como marcadores, y ahora, bueno, se encuentra posibilidad que hay tres nanopartículas distintas, una más chiquitita que otra, que sería un nombre especial para diferenciarlo, y que, bueno, esto avanza hacia quiles de detección y seguimiento de las enfermedades. A ver, estamos hablando que estos exómeros y este descubrimiento conduce a una mejor comprensión sobre el mecanismo del cáncer y la técnica desarrollada puede ser beneficiosa, ¿no? Sí, sí. Es decir, por un lado lleva una mayor comprensión, y por el otro lado la posibilidad de tener marcadores más específicos, como saber si lo que está actuando dentro del exosoma son estos exómeros o alguna fracción de las que se conocían antes. Esto abre toda una línea, y sobre todo el diagnóstico, ¿no? Creo que va a ser un marcador a la larga que, nuevamente, si por sangre se puede detectar casi nada de estas vesículas, y sobre todo cuando tienen los exómeros, es muy preventivo, ¿no? Siempre, seguramente, este tipo de cosas, cuando uno detecta antes, mejor. Claro. Alberto, ¿nos podés hablar un poquito también? Porque, como siempre, elegimos un par de artículos. El otro tiene que ver con la nanostructura del hueso humano. Esto, de alguna manera, tiene una investigación reciente en equipos de la Universidad de York y del Imperial College en Londres. ¿Nos podés contar un poco? Sí. Por lo general, bueno, ellos usan un sistema para hacer imágenes 3D a nivel nano, y si bien se conocen muchas propiedades del hueso, no se conocía mucho cómo se llegaban las estructuras grandes, ¿no? Ellos lo que fueron viendo es que los cristales del hueso tienen una estructura jerárquica que van aumentando, es como que una nanostructura se va repitiendo muchas veces, o sea que hay una mínima unidad del hueso que sería nanostructural, y se van sumando bloques. Eso es interesante porque, en general, bueno, uno conoce el hueso de sus propiedades, pero no sabía cómo estaba organizado. Entonces, tienen estos cristales que se van formando, nanocristales curvos, que están entrelazados con la proteína, que es el colágeno, y esas se van como retorciendo, tienen un pequeño giro, y tienen un pequeño ángulo, ¿no?, en el giro. Lo interesante es que es una estructura que se repite en las tres dimensiones, por eso se llama fractal, ¿no?, que los fractales suelen ser algo, o pedazos de algo que se repite en todas las dimensiones, y generalmente los fractales son artificiales, pero tiene esa, es decir, mineral a escala nanométrica, forma esos nanocristales curvos que se entrelacen con las proteínas, y esa estructura se va repitiendo a lo largo de todo el hueso, que es lo que esta gente detecta. Es un avance muy interesante en cuanto a ver cómo se formó un hueso en las tres dimensiones, ¿no? Realmente, este objeto cuya estructura se repite es muy común en la naturaleza, en los árboles, en los copos de nieve, en una serie de cosas, es todo lo que se llama el estudio de los fractales, y esta nanostructura del hueso, de los cristales minerales, seguiría este principio, orden fundamental de la naturaleza. Así que, conocer más en profundidad cómo el hueso se avanza en sus tres dimensiones, a través de un estudio nanométrico, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Como siempre te agradezco, no sé si querés agregar algo más, Alberto. No, no, simplemente que, bueno, esto avanza todos los días. Exactamente. Todos los días. Es así. Un abrazo fuerte, y bueno, dentro de 10, 15 días nos volvemos a escuchar. Gracias, ¿eh? Bueno, sí, hasta la próxima. Hasta luego. Alberto Dandrea, ahí lo escuchábamos, el profesor, doctor de la Universidad KS, hablando de estos temas que elegíamos en el día de hoy.